Son algunos de los alimentos que los voluntarios de Protección Civil de Lorca empaquetan a diario con un destino, una treintena de familias semanales en cuarentena por COVID y situación de extrema vulnerabilidad. Lo que hacemos es desplazarnos a la sede de Cáritas aquí en Lorca, donde recogemos los artículos que ellos han preparado y se desplaza a los domicilios de aquellas personas que no pueden salir a adquirir esos alimentos o por no tener arraigo aquí en Lorca y demás, pues no pueden, no tienen, no disponen de quien puedan acercárselo a su domicilio. Desde el mes de marzo llevan haciendo estos repartos que se han duplicado en los últimos días. Hemos estado semanas que hemos tenido uno o dos repartos al día, cinco a la semana, pero ahora estamos en cinco o seis repartos al día, estamos en una treintena de repartos a la semana. Incluso lo que se agrava en situaciones de mayor incidencia es que los fines de semana también hay personas que requieren de algún tipo de servicio. Servicios Sociales valora y determina las familias aptas para recibir esta ayuda. Aquí reciben la petición y se ponen en contacto con las familias. Llamo para decirle que le vamos a realizar el reparto aproximadamente entre 20 y 30 minutos, ¿vale? Para que estén... Perfecto, estén pendientes y hasta que yo no les llame no bajen a la puerta, ¿vale? Después del aviso recogen los alimentos en Cáritas y los reparten. La mayoría de las familias les muestran su agradecimiento. La señora, que después de haberla atendido, después de haberle dado unos alimentos, la señora se intentó poner en contacto con nosotros, que nos dijo que no le... fue fácil, porque no sabía por dónde ponerse en contacto con nosotros. Al final lo consiguió y dijo, yo ahora puedo salir, yo ahora tengo recursos y yo ahora quiero hacer una donación. ¿Dónde puedo hacerla? Todo eso te llena bastante de satisfacción, poder ayudar a la gente que en ese momento se siente un poco indefensa. Es la parte que sigue motivando a los voluntarios a seguir colaborando ante la necesidad cada vez mayor de familias vulnerables afectadas por el virus.